Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedacos No importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, una vez se reporta Dictive con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Sale no pa' arrear pero le sale de granty Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día Estábamos a los coronantes de guía Luego me requisó como la policía Clamó marihuana con la bebida Si no paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió, pedió un piquito que chimba se sienta en su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me choca El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky El reggaeton la pone freaky, freaky Gracias por ver el video.